Estamos orgullosos de que desde el Gobierno del Estado se estén empujando todas las acciones pertinentes para el tema de los pueblos originarios. En Contla de Honcomati tenemos cinco comunidades que ostentamos orgullosamente dicho reconocimiento, dicho distintivo, porque en los apellidos que portamos los contlienses o los contecos se nos ve reflejado su orgullo. Con el arranque de este programa de Bienestar para Personas Indígenas 2024, refrendamos el compromiso de priorizar la atención de las necesidades de habitantes de pueblos originarios. La entrega de apoyos económicos que contempla esta estrategia contribuye al fortalecimiento de la promoción, difusión y conservación de las lenguas, conocimientos, tradiciones, riqueza artesanal y demás expresiones que conforman el patrimonio cultural. En comparación con el 2023, este año incrementamos un 66% el número de beneficiarios, para que hoy podamos llegar a 100 proyectos. En cuanto al recurso económico que destinamos, desde el año 2022 que inició la estrategia, hemos aumentado el 150% el monto que distribuimos, que distribuimos al pasar de 20 mil pesos a 50 mil, que es lo que recibirán cada uno de ustedes. Incentivando un trabajo conjunto con ustedes, hombres y mujeres tlaxcaltecas, que poseen sabiduría milenaria y son guardianes de nuestra riqueza prehispánica, les brindamos respaldo para que nunca más sean excluidos e ignorados. Que cuenten herramientas que les permitan vivir plenamente, con dignidad y mantener su identidad y arraigo. Queremos que las familias que habitan en comunidades indígenas de Tlaxcala sientan el acompañamiento del gobierno que encabeza, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Pues bienvenida señora gobernadora de nuestro estado de Tlaxcala. Nos sentimos muy honrados con su presencia, que nos visita en nuestro pueblo de San José Aztatla y en nuestro humilde casa. Qué gusto estar esta mañana en San José Aztatla. Es un gusto para mí poder entregar estos apoyos a quienes todos los días con gran amor luchan para que todo lo que a lo largo de su vida han dado a conocer, han puesto en alto a Tlaxcala. Y que no se pierda, que de manera ancestral esto vaya también hacia sus familias, que no se pierda todo lo que ustedes elaboran, que es muy hermoso y que llega a muchas partes inclusive del mundo. Y eso es lo que queremos, que sientan el respaldo de su gobierno. Yo quiero ser una gobernadora que me recuerden por haber entrado a todos los hogares de la gente más pobre. que cada persona a la que yo llegue es porque le cambiamos una partecita de su vida. Y eso es lo que yo deseo. Y ustedes como pueblos originarios, que también me recuerden porque llegué a sus hogares, porque alguien se acordó de ustedes de lo maravilloso que hacen sus manos y que hoy son reconocidos por parte de este gobierno. Gracias. 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 Gracias.